Américan El de Willington Ortiz Américan Bacarle y Cueto Américan Bucurriega, Calcutín y Reyes Américan El de Alep y Tubo Balbi Ortiz Américan El de La Fiera, Cáceres y Patronel ¿Qué le llaman ustedes Barla Blava? Deportivo Cali y América de Cali unos muchachos se matan entre ellos por un lado de un equipo deportivo No, no, no El deporte es hermoso en la medida que es una fiesta en la medida que es un canto a la alegría pero el deporte no puede ser una guerra no tiene ningún sentido eso no es deporte eso termina siendo una deformación una expresión de otras frustraciones a través del deporte ningún club deportivo merece ser empurcado ensuciado con actos de violencia contra otros porque no resuelve nada pero sobre todo estupidece a la gente tiene muchas cosas hermosas por la cual pueden luchar si le estás hablando así y las quieren gastar tiene muchas causas en las necesidades que tiene mucha gente creo que no vale la pena no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pero mucho menos todavía cuando el deporte es además profesional hasta la manija mucho más cuando se tiene una FIFA como la que hemos visto que todos estamos enterados mucho matarse por eso por favor por favor es demasiado hermosa la vida como para certificarla por eso por favor